Recrudece en Cuba represión contra periodistas independientes. Tenemos un dramático informe. Cuba y Venezuela encaran acusación de espionaje en Chile. Decidemos quién desató el escándalo. Desde la isla, ¿qué opinan los cubanos sobre el tabaco en venta en los comercios locales? Expone John Kerry la estrategia a cumplir en la guerra a muerte contra extremistas islámicos. Por primera vez, un jefe de Estado comparece ante la Corte Penal Internacional. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. En Cuba se recrudece la represión contra los periodistas independientes. Jorge Río Pedre tiene, entre otros casos, el de un reportero de la agencia Palenque Visión, que fue detenido por recoger opiniones sobre si deben ser legales o no las peleas de gallos. José Manuel Álvarez, reportero de Palenque Visión, fue detenido cuando en una calle de Santiago de Cuba preguntaba a los transeúntes si se debían legalizar las peleas de gallos. Estaba realizando un trabajo que trataba sobre los juegos prohibidos y porque los gallos son legales. Donde existieron personas que me comentaron que los gallos son legales porque al presidente del país le gusta la pelea de gallos. Por esa sencilla razón es que fui detenido. Álvarez ya está en libertad, pero otro comunicador de Palenque Visión será condenado al ostracismo. El caso de Yanier, que está detenido en la capital de Cuba, está a la espera de ser deportado en su propio país. Escuchen bien esto, va a ser deportado hacia el oriente del país. Los reporteros de Palenque Visión corren riesgos de encarcelamiento por documentar el acontecer nacional. Es una tarea difícil porque es una actividad perseguida por el gobierno. Buenos días. Espérate un momentico, sin firmar. No, pero tranquilo, no, escucha, no, mira, es solo decirme, mira, si es verdad que hay sospecha de cólera y si no hay, es solo eso. Mira, mira, no estoy en la forma de acreditar para hacerlo, ¿ok? Pero es solo decirme, mira, yo como te... No, no, mira, yo sé que ahí me estás firmando. Sí, pero eso no hace nada, dale, yo todo lo que me importa es saber, saber, sí, mira, solo quiero saber si es verdad que cólera es de fuego. A pesar de la reticencia del gerente, el reportero logra obtener una respuesta. ¿Por qué han puesto estos pomitos que dicen cloro, botella de esto, con cloro y agua al 1%, por qué? Por el... Dígame, pues. Por el cólera, pero hermano, tú no puedes firmarlo. Otras veces el comunicador es golpeado, como aconteció cuando filmaba un incidente en la terminal de ómnibus de Guantánamo. No, igual ya la cámara esa, ¿qué es lo que es? Oye, guard ya la cámara esa que tú estás firmando, que es una pinga. Oye, ¿está bueno firmar? Oye, no, pero ¿por qué me das? Han tratado de romperme la cámara, a veces oficiales de la policía de seguridad han quitado la tarjeta de mi cámara, la han roto. Pueden arrebatarse la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos o a una unidad de la policía, ¿no? Sin embargo, no hace falta la presencia de un policía para que el cubano promedio se ajuste a la consigna oficial. No te estoy diciendo contra el revolucionario, pero la dirección aquí nos prohibió que la gente que viene grabando cosas aquí, que todo ese filme que firman aquí se pueda utilizar como contra la revolución para marcar la pobreza, no sé qué más. Eso fue lo que nos explicaron a nosotros. Así que no se puede firmar. No se puede firmar. Jorge Río Pedre, Martín Noticias. Por otro lado, el reverendo Mario Leonar denunció que fue citado hoy por la Policía Política a una estación en el municipio de Camajuaní, donde los agentes intentaron hacerle firmar un acta de advertencia, a lo que él se negó. El acta indicaba que el reverendo sostenía contactos frecuentes con emisoras y otros medios de prensa extranjeros y que debía suspenderlos. Leonardo dijo que el documento no mencionaba a Radio Martí, pero apuntó que esa es la emisora con la que más frecuentemente se comunica. Luego subrayó que no pensaba dejar de hacerlo. Cuba y Venezuela estarían implicados en un escándalo de espionaje en Chile, según denuncias de un ciudadano cubano que dice haber sido reclutado por los servicios de inteligencia de la isla. Pasamos a la sala de satélites con Ricardo Quintana, quien tiene detalles de esta historia. Adelante, Ricardo. En efecto, Alfredo, espiar a miembros de la oposición venezolana en Chile era parte de la misión del presunto agente cubano. La afirmación la trae el canal Mega Chile en un reporte del colega Rafael Cavada que identificó a este denunciante simplemente como el agente Julio. Fui reclutado por la seguridad del Estado en la embajada cubana. Julio asegura que fue reclutado por un diplomático cubano y luego atendido por el consejero de prensa de la alegación, Santiago Docampo García. Además de antecedentes de opositores al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, también era parte de su misión recabar información de políticos chilenos que los apoyan. Que era realmente interés, que era por la patria, que era por la revolución cubana. Cuando me decía tengo un casting para la niña, era que algo urgente estaba pasando y necesitaba verme urgente sí o sí. Todo comienza en 2008, en una visita que hizo Julio a la embajada cubana en Santiago para tratar de resolver la entrada de su esposa a La Habana, que según dijo tenía problemas para viajar. Un diplomático que identificó como Pedro Pablo accedió a ayudarlo a cambio de información. Lo primero era la oposición venezolana en Chile, que estaban haciendo los grupos, meterme en los Facebook de ellos y darme la confianza. Dice que hizo sin éxito la denuncia ante la policía de investigaciones. Porque yo no tenía nada grabado. Entonces entró Docampo en este juego y Julio comenzó a grabar las reuniones. Ya ha pasado con Gerardo Lisandro, con Marguín Benítez. Un verdadero rompecabezas. Cada vez la posibilidad. En un momento determinado, tú te toques con un hombre duro venezolano. Y entonces ahí, empecemos un juego de mentiritas. En otro encuentro, Docampo pide información sobre políticos chilenos. Él tiene mucho vínculo con senadores. Tiene sobre sus ideas. Le pidió también que espiara a una de las representantes de la oposición de Venezuela en Chile, María Laura Aliscano. Es decir, que nos están haciendo la contrainteligencia. Dos organismos encima. Por un lado, la venezolana y por el otro lado, el G2 cubano. En otro fragmento de este trabajo, le habla por teléfono. Esto no me interesa. Es de una manera que soy sobre actividad. Yo no he hecho ninguna actividad. Trabajo como consejero de la embajada y eso me funciona. Pero a partir del 2 de junio último, todo cambió. Estoy bajo una situación muy triste. Tenemos problemas. Tenemos que hablarlo con cámaras. Tenemos serios problemas. Serios, serios, serios. Bueno, de acuerdo a esta pieza, se ha dicho que Julio ha formalizado su denuncia ante la Fiscalía. Entre tanto, el presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja Chilena, Jorge Tarut, ha pedido a la Cancillería que convoque al embajador de Cuba para que responda por este escándalo. Este caso está en momentos en que Cuba ha apostado por renovar y ampliar los vínculos con Chile. Es todo, Alfredo. Vuelvo contigo al estudio. Gracias, Ricardo. Y por su parte, la Sociedad de la Biblia Americana anunció que lanzará el proyecto Cuba, la misión del millón de Biblias, que tendrá por objetivo suministrar ejemplares de esa obra a la creciente comunidad cristiana en la isla. Según la citada institución, los objetivos del proyecto no se limitan a suministrar las Biblias, sino también brindar a los cubanos otros materiales relacionados a fin de fortalecer su relación con la Iglesia Católica. El proyecto, que se estima costará 5 millones de dólares, incluye la realización en Cuba de nueve seminarios sobre el tema. Ya solo un mes de las elecciones de medio término, un anuncio transmitido en español por los canales de televisión del sur de la Florida causa controversia dentro de la comunidad cubanoamericana. Patrocinado por la organización Cuba Now, el anuncio exhorta a los exiliados a votar por su derecho de visitar Cuba y enviar dinero a sus familias. Gina Barroso amplía. Este anuncio llamado Proteja presenta a cuatro cubanoamericanos que narran la historia de la separación familiar por el régimen de Castro, como los cambios en la política estadounidense desde el año 2009 facilitaron la reunificación familiar, la efectividad del aumento en la cantidad que se puede enviar por remesas y la necesidad de votar para proteger estos derechos. Ricardo Herrera es director ejecutivo del proyecto Cuba Now. Cuba Now es una organización sin fines de lucro dedicada a inspirar una nueva conversación sobre las nuevas realidades que estamos viendo entre las dos orillas, entre Miami y Cuba. El anuncio no menciona el embargo y tampoco se vincula con un partido político, pero los republicanos aseguran que el mensaje y quien lo envía es claro. Ese anuncio no tiene nada que ver con la realidad. Las personas por detrás de ese anuncio lo que quieren es normalizar relaciones con el gobierno de los castros y llenarle los bolsillos de dinero. Herrera de Cuba Now asegura que no es una organización política, pero a este tipo de institución sin fines de lucro se les permite influir en la legislación, participar en campañas políticas y elecciones, pueden directamente o indirectamente apoyar o oponerse a un candidato o un cargo público, siempre que su actividad principal sea promocionar el bienestar social. Nosotros lo que le presentamos a todos los candidatos de todos los partidos es que hay una tercera opción, una opción en la cual le mantenemos la presión al gobierno para que respete los derechos de los cubanos en ese país. No, 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 no tiene nada que ver con el voto demócrata ni con el voto republicano. Este tema no debería ser partidario. Pero sale durante las elecciones, entonces se convierte en político. Sí, bueno, hay realidades políticas de hoy que son las que son. Guillermo Fariñas, médico disidente, político, periodista independiente, que en octubre del 2010 fue galardonado con el premio Zaharoff a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, dice que se justifica más contacto entre cubanos y cubanoamericanos, pero no apoya más cambios. Los cubanos americanos van allá con una imagen de prosperidad, con una imagen de libertad, con una imagen de tolerancia. Y le transmiten a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, todo esto de cómo se vive las cosas buenas y malas que tiene una sociedad democrática como esta. Es la primera vez que se utiliza este tipo de campaña dirigida a la comunidad cubanoamericana y que apoya la política hacia Cuba implementada desde el 2009 por el presidente demócrata Barack Obama. La efectividad se verá en las urnas el 4 de noviembre. En Miami, Gina Barroso, Martín Noticias. Cuba es un gran productor de tabaco, pero el mejor está reservado para el comercio exterior. Mientras, el que se vende a los ciudadanos de la isla es mucho más barato, pero su calidad es inferior. El periodista independiente, Anderlay Guerra Blanco, recogió opiniones sobre esta situación. Una encuesta realizada en Ciudad de La Habana, referente al tabaco que se comercializa en los centros de comercio interior, encontró las siguientes opiniones. Es el mejor, y no abunda mucho, pero está al igual que el mismo precio, a peso. Que no tiene calidad el tabaco que se le vende a la población en gastronomía. Es buen tabaco porque es un tabaco mejor hecho, tiene hojas mejores que la de la bodega. Un tabaco que es, como es para extranjeros, lo hacen de mejor calidad. En muchas ocasiones, el tabaco nacional escasea en los centros de comercio. Sin embargo, en el mercado informal, estos siempre están disponibles, pero a mayor precio. ¿Crees que los cuentapropistas, las personas en la calle, se aprovechan, por ejemplo, de esta escasez de tabaco para revenderlo? No, en sí no es cuentapropista. Son en la calle, abundan una serie de elementos, de elementos que ni son cuentapropistas ni trabajan en el Estado. Entonces, lo que están en el pimpineo, en el pimpineo. Y cuando ves que escasean una cosa, las compras cuando salen a un lugar, entonces te las revenden. ¿Y cómo usted cree que ellos se enteren, por ejemplo, que va a escasear algún producto? Es fácil porque van a los lugares y no los hay. De los tabacos famosos producidos en Cuba y que no llegan al consumidor nacional, comentaron. El tabaco cubano a nivel mundial ha alcanzado un nivel alto. ¿Piense usted que los extranjeros consuman más tabaco que los nacionales? Sí. ¿Por qué cree usted que se diga ahí? Por la mejor calidad de tabaco. Si hubiera mercados, el mejor tabaco que se hace en Cuba es el Coyoba. ¿Cree usted que debería existir en algún lugar esta venta para los nacionales, aunque cueste un poco más caro? Claro. ¿Sugeriría usted esto? Claro que sí, debe existir esa venta en cualquier lugar público, aunque sea un poco más caro, porque en definitiva este que es malo, cuando escasea, escasea, te lo cobran caro, a dos pesos te lo cobran este debo de ira que vale a peso. Reportó desde Ciudad de La Habana, Underlight, Guerra Blanco. Y la contaminación ambiental que producen los viejos medios de transporte en Cuba preocupa a muchos residentes de Santiago de Cuba que no ocultan su irritación. Amado Gil tiene los comentarios formulados por residentes de la ciudad a periodistas independientes. La falta de gestión gubernamental para resolver el transporte urbano de la población fue uno de los móviles que impulsó al gobierno cubano a permitir licencias a cuentapropistas para operar transporte público. Pero en la solución estuvo el problema, porque los privados no cuentan ni con la posibilidad de adquirir piezas de repuesto y mucho menos comprar equipos nuevos. Fórmula perfecta para la contaminación. Deben de ser un poquito más rigurosos con su trabajo, con las medidas que deben de tomar para que las personas encargadas de conducir esos vehículos cumplan la disciplina. En teoría el gobierno tiene establecido un sistema de control de emisión de gases, al que los cubanos le llaman popularmente el somatón, pero en la realidad... Después que pasan los carros por el somatón y pasan por los puntos que se realizan las inspecciones, tienden a abrirle la bomba a los camiones, a los carros para que caminen más, supuestamente caminen más y lo que hacen es echar más aún. Pero la contaminación ambiental no solo es culpa de los transportistas privados. En el sector estatal es quizás mayor, como describió este santiaguero ante las cámaras de la agencia de prensa Palenque Visión. Llevar un control estricto sobre el sistema técnico de los carros, para que no suelten tanto uso, lo que carga un producto de laquería, de porcino, que carga un pienso, que carga un pienso líquido, que escribe bastante y a veces va embotando en otras calles, lo que carga material de la construcción. Amado Gil, Martín Noticias. Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, el ébola sigue su avance sin freno. Contamos con las últimas cifras de víctimas de este flagelo. En Argentina, la presidenta admite la realidad de una situación que ha provocado intensos reclamos. Esto y más, al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. El ébola continúa intensificando su azote, particularmente en países de África. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, son más de 8.000 los casos detectados hasta ahora. La Voz de América habló con el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sobre la situación creada por este mal. Lina Correa, de la Voz de América, tiene el informe. Las palabras del secretario de Estado John Kerry no solo transmiten un sentido de urgencia para Estados Unidos, sino para toda la comunidad internacional en la lucha para evitar la expansión del ébola. Estoy aquí esta mañana para hacer una súplica urgente a los países en el mundo para que intensifiquen aún más su ayuda. Aunque hemos hecho avances, no estamos donde necesitamos estar. Su pronunciamiento se produjo minutos después de que muriera Thomas Eric Duncan, el primer paciente diagnosticado con ébola dentro de Estados Unidos. Este caso en particular suma más cuestionamientos al misterio que rodea el tratamiento mismo de la enfermedad y eleva las alertas de las autoridades estadounidenses. A partir de este viernes, se practicarán exámenes a cada uno de los pasajeros que entran al país por cinco aeropuertos en vuelos provenientes de Nigeria, Sierra Leona y Liberia. Entre las terminales aéreas se encuentran los dos aeropuertos internacionales de Nueva York, el aeropuerto de Chicago y el que sirve a la capital estadounidense. Las medidas forman parte de una estrategia más amplia que involucra el trabajo de las fuerzas militares estadounidenses en territorio africano para tratar de combatir el contagio masivo del ébola. Estamos viendo una respuesta más consecuente y más organizada de los países. Hemos visto acciones más focalizadas y mantenemos la confianza en que podremos cambiar los resultados. Pero las alertas siguen creciendo y con ellas los llamados de las autoridades para que el mundo coordine esfuerzos para vencer el ébola antes de que la enfermedad adquiera carácter de epidemia. Lina Correa, para La Voz de América. Lina Correa, para La Voz de América. Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña indicaron que es necesario examinar la posibilidad de crear una zona desmilitarizada en la frontera entre Siria y Turquía para proteger a los desplazados. Así lo indicaron en una conferencia de prensa el secretario Kerry y su contraparte británica Philip Hammond. A pesar de la crisis en Kobani, el objetivo de nuestros esfuerzos está en dominar los centros de control e infraestructuras. Estamos tratando de privar al Estado Islámico de su capacidad operativa para librar esta guerra, no solo en Kobani, sino también en toda Siria e Irak. Siendo tan terrible como es ver en tiempo real lo que está ocurriendo en Kobani, hemos de dar un paso atrás y centrarnos en objetivos estratégicos. Francia y Turquía coinciden en la idea de establecer dicha zona de exclusión para evitar masacres en el norte de Siria. Estados Unidos quiere que Turquía asuma un papel más activo en el asedio de Kobani, por lo que destacará a dos enviados especiales a tratar el tema con Ankara. Precisamente en Turquía, al menos 19 personas murieron en disturbios después de que la minoría kurda protestara la pasividad del gobierno en proteger a Kobani de los ataques de los yihadistas del Estado Islámico. Las batallas en las calles ocurrieron entre manifestantes kurdos y la policía en el sudeste de Turquía, mayormente kurdo. La ciudad de Kobani ha resistido el embate del Estado Islámico gracias al aumento de la intensidad de los bombardeos que la coalición internacional está ejecutando en las últimas horas, lo que ha obligado a los yihadistas, en la mañana de este miércoles, a retroceder en el cerco que imponen. A pesar del respiro que los bombardeos han dado a los kurdos, insisten en que Turquía abra la frontera al trasiego de armas y el paso de voluntarios que quieran entrar a participar en la defensa de la ciudad. Hoy se conoció que el Estado Islámico ejecutó a una mujer en Irak que fue candidata en las últimas elecciones legislativas y tiró su cadáver a un pozo convertido en fosa común donde son arrojados todos los cuerpos de las personas que ejecutan. Pasamos a Holanda donde el presidente de Kenia, Ujuru Kenyatta, se convirtió hoy en el primer jefe de Estado en comparecer ante la Corte Penal Internacional de la Haya. Kenyatta niega los cargos presentados en su contra por crímenes contra la humanidad relacionados con su presunta responsabilidad en un estallido de violencia post-electoral ocurrido hace siete años. La audiencia tendrá en cuenta la petición de la Fiscalía de que se aplace por tiempo indefinido el juicio hasta que el gobierno de Kenia entregue documentos cruciales. El abogado de Kenyatta dice por su parte que la Fiscalía ha fallado al no poder presentar pruebas que sustenten sus acusaciones. Y en Argentina, la presidenta Cristina Fernández admitió que la justicia penal de ese país carece de calidad y eficiencia y anunció que impulsará un proyecto de ley de reforma del Código de Procesamiento Penal similar al del vecino Chile. El anuncio coincide con la reciente polémica entre el gobierno y la Corte Suprema sobre las responsabilidades del Estado en esta situación. Mientras, la mayoría de la población reclama una urgente respuesta a la ola de delitos violentos que afecta principalmente a la capital y sus suburbios. Y en Hong Kong, las autoridades comunicaron que el movimiento Prodemocracia y el gobierno de ese territorio alcanzaron acuerdos para una agenda para las negociaciones entre ambas partes, pero apuntaron que subsisten muchas dificultades para lograr un entendimiento. Representantes de los manifestantes dijeron a su vez que no estaban satisfechos por las condiciones impuestas por las autoridades para sostener el diálogo político. Agregaron que, no obstante, seguirán adelante con ese proceso que debe reanudarse el viernes. Hacemos ahora un nuevo alto, pero no se vayan porque regresamos en breve con toda la información deportiva. Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Pronóstico para el miércoles 8 de octubre. Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 31 y 34 grados centígrados. En la noche, descenderán hasta los 24 grados. Se nublará principalmente en la región oriental con presencia de tormentas eléctricas. Soplarán vientos de región noreste que alcanzarán velocidades de hasta 30 kilómetros por hora en la costa nororiental. Termina esta edición de Antena Live. Muchísimas gracias y hasta la próxima que será mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!